Hola, hola, ¿cómo están? Bendiciones. Les saluda a su amigo y su hermano, Julio Portillo, poeta del cielo. Hoy, una vez más, para animarle a buscar de Dios, para que nos metamos en la presencia del Espíritu Santo y que tengamos intimidad con Dios y venzamos la pereza espiritual. Yo sé que cuesta, yo sé que es difícil, que a veces da mucha pereza, a ver la redundancia, el buscar la presencia del Señor. Pero a estas horas, en la madrugada, en la noche, cuando tú estés viendo esta transmisión, por favor, no pases de largo. Y si estás viendo este video, sígueme, sígueme, sígueme. Déjame un comentario. Dele corazoncitos, te me encanta ahí en la pantalla. Hoy, yo quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Habrá alguien hoy que necesita un milagro de parte de Dios? ¿Habrá alguien que esté esperando algo de parte del cielo? Si tú eres esa persona, quiero decirte que la única forma de ver milagros, la única forma de ver la gloria de Dios, es insistiendo, es perseverando, exclamando y metiéndote en la brecha, metiéndote en la presencia del Señor y decirle, papito lindo, aquí estoy, me levanto en fe, voy a creer en lo poderoso, en lo divino de ti, Señor. Voy a confiar en ti. Como dice Efesios 6.18, mire lo que dice Efesios 6.18, dice, orando en todo tiempo, con oración y súplica en el Espíritu, velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mire lo que dice Santiago 1.15, 1.5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 5.14.16, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, mugiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesados vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hoy yo te voy a decir a ti, estos tiempos de oración, a veces mucha gente se mete a maltratar, pero es Dios. Y quiera o no, ayuda a romper cadenas, aunque hay gente renuente y gente dura espiritualmente. Pero en medio de todo, en medio de todo, todos los que están acá y que se quedan hasta el final, y que yo le invito a usted hoy, venza esa pereza espiritual, quédese hasta el final. ¿Qué más tiene que hacer ahorita? No tiene que, no está esperando viajar un avión ahorita, o a menos que llegue alguien, ¿no? Pero, ¿qué más tiene que hacer? Más que poner su tiempo y decirle, Señor, aquí estoy. Háblame, háblame Dios, háblame. Yo quiero más de ti. Yo quiero, Señor, tu presencia. Entonces, mire lo que dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Dios ha sido bueno. Dios nunca falla. Dios es santo y poderoso. Dios nos transforma. Dios nos levanta. Dios nos guía. Hebreos 11.6 dice así, mire, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Usted que está hoy aquí, usted y yo estamos buscando, Dios, porque entendemos que lo principal en nuestra vida es el Señor y hoy vamos a orar por milagros, por sanidad, por peticiones que usted tenga, vamos a reprender toda tristeza, toda ansiedad, todo miedo, todo ataque de pánico. Hoy, Dios te va a hablar, pero no te desconectes. Pero hay una pregunta para ti, ¿por qué cuesta tanto orar? ¿Por qué cuesta tanto buscar y conectarse en la presencia del Señor? ¿Por qué nos cuesta tanto, tanto, tanto retener un tiempo de nuestra vida en Dios? Hay varias razones y yo se las quiero decirle a usted, pero necesitamos nosotros entender que estamos en los últimos tiempos y que tal vez usted tiene trabajo, usted tiene todo lo que sea, pero todo es vanidad. importante, 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 que usted en estos tiempos, en estos tiempos, logre mantenerse firme delante de Dios. Usted en estos tiempos y yo logremos mantenernos a cuentas con Dios, logremos mantenernos en la presencia del Señor, logremos mantenernos firmes, en el Señor. ¿Por qué cuesta tanto orar? Por las distracciones. Vivimos en un mundo lleno de tantas distracciones que nos desvían en cualquier momento. Una serie de Netflix, un video en TikTok, un chiste, nos logra separar del tiempo de oración. La falta de disciplina, como cualquier hábito, la oración requiere disciplina y constancia. La oración requiere que nosotros seamos perseverantes. La oración requiere que nosotros seamos persistentes. Las dudas, a veces tenemos dudas del poder de Dios. Tenemos dudas de lo que Dios puede hacer y eso a veces nos desanima. Tal vez el cansancio, el estrés en tu vida. La vida diaria puede agotarnos, haciendo difícil que sea bien difícil el poder alinearnos en un tiempo. Pero la pregunta y la respuesta es cómo mejorar nuestro tiempo de oración, echándole ganas, venciendo nuestro propio cuerpo, venciendo nuestro propio yo y queriendo, queriendo nosotros romper con la pereza espiritual. Porque en primer lugar tenemos que establecer un horario. Establece un horario en tu vida, pero sobre todo no dejes de orar en el día, no dejes de dedicar un tiempo en el día. Mira, ahorita estamos a las 12.42, ya en la madrugada, en la madrugada buscando la presencia del Señor. Crea tu espacio, crea tu espacio, crea tu lugar seguro, tu cuarto de oración. No sé, donde tú puedas, tu espacio, tu mesa, tu silla, tu biblia, donde tú puedas tener todo eso. Haz una lista de oración, anota tus peticiones por las que tú vas a buscar y vas a pelear todo el tiempo de rodillas delante del Señor. Esto te va a ayudar a mantenerte enfocado, sé paciente, no te desanimes. Si te resulta difícil al principio, la constancia va a hacer que tú sigas avanzando en el nombre de Jesús. Medita en la palabra del Señor. Lee la Biblia antes de orar, puede ayudarte a centrarte en tu mente y tu corazón y poder avanzar en la fe. Los beneficios a nosotros que nos da la vida de oración y fe es que vamos a tener paz espiritual, vamos a tener fortaleza espiritual, vamos a tener guía y sabiduría de parte del cielo. Vamos a sanar de todo aquello, porque la oración tiene poder de sanidad, tanto físico como emocional. La confianza en Dios se va a fortalecer cada día más. Pero la pregunta es, ¿cómo vencer la pereza espiritual? Primero reconozcamos que somos perezosos espiritualmente. Hay que reconocer que nos falta ese, yo quiero más de Jesús, aunque lo digamos porque a veces lo podemos decir. Yo quiero más de Jesús, yo quiero más de Dios, pero el cuerpo y la carne no nos dan. Entonces oremos por fortaleza, hagamos un plan, busquemos apoyo, mantente activo en actividades, en los lives. Pues mantente activo y que puedas seguir escuchando la palabra del Señor. Filipenses 4, 6, 6, 6, 7 dice así, Pero por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero por nada estéis afanosos, mire la vida es de afán, de vanidad, de ansiedad, de todo cada día. Pueden haber mil y una cosas, te cuesta dejar la música del mundo, te cuesta dejar de decir malas palabras, te cuesta mil y una cosas, persevera, pelea en la fe, pelea en la batalla, no te rindas. Hay que seguir peleando la batalla de la fe y por eso vamos a orar, para que Dios haga un milagro en tu vida y todo lo que te está estorbando, en el nombre de Jesús puedas vencerlo. Puedas luchar y salir adelante de eso y romper cadenas y romper toda atadura del enemigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Así que cierra tus ojos y vamos a pedirle a Dios que nos fortalezca, amén, que nos fortalezca, que nos guíe, que nos levante, nos dé aliento, nos dé ánimo, amén. Amado Dios, en esta hora, Señor, nos acercamos ante su presencia. Como dice su palabra, acercados, pues, confiadamente al trono de la gracia, donde encontrarán oportuno socorro. Hoy, en esta hora, Señor, venimos porque necesitamos consuelo, necesitamos socorro espiritual, pero sobre todo venimos, Señor, venciendo el bestecalde, venciendo la pereza espiritual, porque queremos más de su presencia, queremos más en este tiempo, Señor, de usted. Sabemos, Señor, que el mundo va y viene, la vanidad va y viene, y hay gente, Señor, que le importa poco estar cerca de usted, pero nosotros somos de los que rompemos ese esquema y nos acercamos a su presencia, cueste lo que cueste, porque queremos conocerle más, queremos ser fuertes espiritualmente para vencer toda artimaña del diablo que se puede levantar en contra de nuestras vidas. Por eso estamos hoy aquí, Señor, clamando y pidiendo por un milagro, Señor, de transformación en nuestra vida, un milagro de fortalecimiento espiritual, un milagro donde la pereza se vaya por el poder de la palabra en la oración, por milagros de sanidad, por milagros creativos, por milagros financieros, por milagros, Señor, en trabajos. Padre, hoy estamos aquí rogando en el nombre de Jesús para que se haga su voluntad y no la nuestra. Pero sobre todo, Señor, ayúdenos a honrarle de todas las maneras humanamente posibles. En esta hora, Señor, reprendemos toda artimaña del enemigo, toda mentira, toda calumnia, toda situación, Señor, contraria a tu palabra, en el nombre de Jesús, oramos por nuestra mente. Padre, toda mente que tiene los pensamientos desordenados. Padre, clamamos para que usted ordene, Señor, toda mente y que puedan, Señor, tener sabiduría, dirección, paz y tranquilidad, Señor, porque hay mucha gente que su mente no lo deja dormir pensando y pensando y pensando. Hoy ordenamos en el nombre de Jesús a toda mente desordenada que te ordenas en el nombre de Jesús y vas a tener paz por el poder de la palabra. Todo pensamiento de suicidio, todo pensamiento de maldad, todo pensamiento negativo se va por el poder de la palabra en el nombre de Jesús. Quemamos con la sangre del Cordero toda brujería, toda hechicería en el nombre de Jesús y cubrimos nuestra casa con la sangre de Cristo, nuestra familia. Señor, a cada uno de los integrantes de nuestra familia que están cubiertos con la sangre de Cristo por el poder de la palabra en esta hora. Y le pedimos, Señor, que esta semana sea de bendición. Padre, que haya milagros creativos, Señor. Hay veces que tal vez, Señor, pensamos que se han perdido las oportunidades, pero sabemos que usted tiene un plan perfecto y los mejores planes están en sus manos. Hoy le rogamos, Señor, que usted tome el control de nuestras peticiones, que tome el control, Señor, de nuestras situaciones. Bendiciones, Señor, en el nombre de Jesús y nos ayude a honrarles de todas las maneras humanamente posibles en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga muchísimo. Ayúdeme a compartir este video. Si usted está nuevo por acá, síganos, por favor. Denle me gusta, deja un comentario. Y recuerde que yo soy de Cristo, usted es de Cristo y todos somos de Cristo. Bendiciones.